¡Hola gente! ¿Cómo andan? Hace un montón de tiempo que no grabo un vídeo, les voy a explicar rápidamente la razón por la que no grabo vídeos y por qué estoy haciendo este vídeo para IGTV, que no sé si va a tener música porque quise poner la música y no pude. Bueno la cuestión es que no estoy haciendo vídeos para youtube porque se rompió mi compu y en la compu de mi mamá que es la que estoy usando ahora no tengo ni el Movimaker ni el Filmora que es el que estaba usando ahora para editar los vídeos entonces bueno estos últimos días estuvieron publicando vídeos que ya tenía hace mucho que estaban ya subidos programados para publicarse ahora porque justamente iba a empezar la universidad y quería tener vídeos programados en el canal para no dejarlo inactivo ¿no? pero bueno empecé la universidad y justo se rompió mi computadora también así que que se va a hacer se hace lo que se puede quedaron esos vídeos en el canal no sé si voy a tratar de subir estos también en algún momento pero yo tengo ganas de grabar yo sufro si no grabo quiero jugar con mis muñecas también a mí me gusta hacer esto así que dije ya que no puedo hacer un directo porque siempre mi hermano se despierta cuando estoy por hacer directos en instagram voy a hacer unos vídeos para IGTV y aparte estos bebés hace mucho que no aparecen en los vídeos son los famosos cuatrillizos ¿cómo se llamaban? ya ni me acuerdo cómo se llamaban está Joaquín acá Lucía Kilian y Malena así se llamaban que los vamos a vestir o sea miren tienen su ropa de verano algunos ni siquiera tienen ropa y ya hace frío así que vamos a ir vistiéndolos creo que voy a hacer un vídeo de IGTV para cada uno lo sé voy a ir viendo sobre la marcha primero vamos a vestir a Joaquín espero que sin la música y sin poner rápido cuando los voy vistiendo no se haga muy pesado el vídeo voy a sacarle este pañal que lo vamos a tirar porque ya está ya está todo feo ya no se puede reutilizar y a Joaquín le vamos a poner esta ropa a ver dónde la puse la puse en el peor lugar de todos atrás de la cámara le falta el gorrito dónde está el gorrito acá bien esta ropa es de Leve Bot es la original de Mirko le vamos a poner pantaloncito la parte de arriba estas botitas que no son de Leve Bot pero les combinaban y el gorrito y aparte de su chupete y su porta chupete que son los originales de Joaquín nunca se los cambia bueno vamos a vestir a este niño mientras lo he visto les voy a contar una historia divertida y un poco tonta saben por qué se llama Joaquín? porque a mí cuando era chica me gustan mucho los Pimpinela y están Lucía y Joaquín que son los cantantes y dije lo voy a llamar Joaquín como son hermanos y este es el mellizo de Lucía que es otra de las bebés dije lo voy a llamar así no se me ocurre otra cosa mejor WTF con los nombres que les pongo o sea las historias de los nombres no cualquiera pero le queda bien el nombre no? aparte después les voy a contar otro dato curioso respecto a las iniciales de los nombres de los bebés y les voy a contar al final a mí me gusta como le queda a Joaquín tiene cara de Joaquín ay qué lindos le quedan las botitas me decía que no le iban a entrar a ver con el gorrito ay qué lindo le queda re lindo y le ponemos su porta chupesito así ay me pinché ahí ahí va muy bien ay ya quedó así bien abrigadito porque si no se van a resfriar ay no le entraba el chupete bueno y ahí está Joaquín mire qué lindo me encanta a ver si le puedo sacar una fotito así aquí muy bien Joaquín ahora vamos a vestir a sus hermanos voy a vestir ahora a Kilian otra vez perdí el gorro acá está acá está Kilian al final si los voy a hacer por separado los vídeos así no se hace tan largo o sea ya me fijé cuánto dura el de Joaquín dura cuatro minutos o sea que le voy a poner este gorrito este es original suyo al igual que el pañuel que tiene puesto este mediocito que también es original de él por cierto le voy a ir diciendo las marcas de los bebés porque capaz a alguien les interesa no Joaquín es de baby peekaboo creo que era un first step baby Kilian también es un baby peekaboo pero este es el drink and wet no me acuerdo bien la marca pero eran de esa línea baby peekaboo ay chicos no me pinché con el porta chupete y Joaquín me está sangrando el dedo tanto me pinché no bueno no importa hay que seguir después me me lo curo solo es un pinchacito pero sale sangrando el dedo vamos a poner esto este cosito era mío de cuando yo era bebé este bosito no sé si me lo compraron o si me lo hizo una señora que era amiga de mi mamá ah el nombre de Kilian les voy a explicar no tiene mucha historia me gustó yo que hay un nombre que empiece con K lo busqué en Google apareció Kilian dije mira qué buen nombre está bueno y vamos a poner Kilian a este bebé y así le quedó le queda muy grande esto bueno no importa se arremanga y ya está no tengo mucha ropa para los prematuros lo siento mucho niños yo estoy vistiéndolos así parada agachada y me hace mal no debería estar así yo me tengo que sentar para vestirlos pero me olvido se me va el tiempo hablando a la cámara y me olvido de sentarme hay un pelo acá que me está molestando ah por cierto si llegaron a esta parte del vídeo no olviden suscribirse a mi canal de youtube que es mis queridas muñecas separado todo se van a dar cuenta porque tiene la foto de perfil de una muñeca rubia que está sonriendo esa muñeca de la foto de perfil es una de mis favoritas se llama Micaela y es una bebé Mattel de 1974 una baby go bueno y ahí está nuestro pequeño Kilian con su portachupete de mini mimo me olvidé de mostrar el portachupete y este chupete que es de Natel original de Disney que a él no le entro obviamente pero me tienen que ay que me encantan tanto como se ven con los chupetes tiene una carita re linda son lindos estos bebés a pesar de ser chinos son lindos cuando los has visto me gustan bueno bueno ahora vamos a vestir a las nenas vamos a empezar por Malena hola Malena que linda que estás sos re linda vamos a sacarle estas sandalias estas sandalias son originales de ella ella también es una baby peekaboo pero es una de las uy es una de las de playa traía un montón de accesorios de playa las sandalias ropa de playa era muy divertido le vamos a poner este gorrito este gorrito me lo regaló mi tía abuela era de su nietita estos escarpines que eran míos cuando yo era bebé este saquito que también es mío de cuando yo era bebé saquito remerita nunca sé cómo llamarlos a ellos le queda de vestido igual este chupete que vino con milenka mi bebé avatar me parece o con rocío no me acuerdo bien con este portachupete de babelito hoy no se enfoca ahí está con valida cómo era el asunto del nombre yo quería un bebé que tenga un hombre con m y me parece sí y es que la cosa fue así con ella yo puse en facebook hola me dan nombres para bebés que empiecen con la letra m les pregunto a mis amigos viene y tan que es uno de mis amigos de tpc vayan a ver sus instagram que de big mamacreaciones hace cosas lindas no ese es su facebook su instagram es bm dolce bueno y él dijo milenka y yo dije uy milenka está re bueno pero tiene más pinta de ser un hombre nativo no medio aborigen entonces milenka quedó para para el avatar para el bebé avatar y no sé si él mismo me dijo malena y yo dije bueno malena está bien es con m le queda lindo es un nombre más normal le queda malena siempre me acuerdo que tenía en en la secundaria una amiga llamada malena o en la primaria no sé y que era muy gracioso porque resulta que su mamá fue compañera de mi mamá en la escuela qué cosa es el destino no era muy buena manera quiero ver cómo le va a quedar esto cualquier paso no tiene los botones no bueno no importa no sé si le va a quedar bien o sea yo haré lo que tenía no tengo ropa chiquita y bueno se hacen lo que se puede así pero con el gorro le queda teniendo vamos a ponerle este por acá no por le queda medio grande y eso que chiquito le queda de vestido ahí está con el chupetito qué linda ahora vamos a vestir al otro bebé bueno ahora vamos a vestir a la última vez que nos falta que es lucía que es la cuatrilliza más gordita miren qué linda que es y esta me encanta porque miren lo que hace bueno tiene un sensor de movimiento que cuando la acostas llora y cuando la paras se ríe y habla y le podemos dar el chupete me encanta es tan interactiva bueno mientras ella está con su chupete y les muestro lo que le vamos a pedir se durmió voy a ponerle este enterito que es el que vino con milenka no tiene marca y la vinchita nada más y hizo un chupete ay mira cosita despertarlo vamos a hacerlo despacio uy ya se despertó bueno esta bebé es lucy de la de lu o sea se llama lucía justamente porque lucy para que conserve su nombre original y por lo que les dije de los pimpinera no? de Lucía y Joaquín algo les iba a decir esta bebé y no me acuerdo que era ah les voy a contar la historia de esta bebé que es bastante especial esta bebé no esta sino el modelo de esta bebé me la regalaron para navidad o reyes magos no sé en qué año me parece que en el 2008 por ahí yo era entre 12 y 13 años y me acuerdo que era para reyes magos porque era de día cuando la abrí y ese mismo día creo que teníamos que ir al hospital o algo así y yo la llevé en ese entonces obviamente las chicas de mi edad no jugaban con muñecas era yo solamente la que jugaba con muñecas ojo igual hay chicas que todavía siguen jugando con muñecas esas pero me acuerdo que la llevé al hospital y fue re gracioso porque un tipo había creído que era de verdad y se empezó a reír cuando estábamos en la parada del colectivo encima yo la hacía llorar o sea re gd después mi mamá me dejó sola en la sala de espera no sé dónde y se me acerca una señora re linda o sea una abuela no y me dice la verdad que te felicito porque yo a tu edad también jugaba con muñecas algo así como que la señora estaba como que se han perdido los valores estaba feliz por ver a una nena de 13 años que todavía seguía jugando como ella lo hacía creo que me había dicho que porque en ese entonces las niñas de mi edad ya tenían bebés de verdad entonces ella estaba como feliz de que haya alguna que no tenga una de verdad sino que siga jugando como la niña que es bueno esa es una de las historias especiales de este esta muñeca no sino la que tuve antes porque digo la que tuve antes bueno por la otra cosa especial que les voy a contar cuando era chica empecé a descuidar a mis muñecas porque ya no quería más jugar con las muñecas en un momento no? crecí crecí y después volví a descrecer porque ahora me gusta más que antes bueno y era mi cumpleaños de hecho tengo una foto por ahí de esta bebé pero de la otra que tuve con la nena esta que les voy a contar en mi cumpleaños vino una nena que era la hija de una amiga de mamá y era discapacitada y le gustó mucho mi muñeca estaba jugando con mis dos muñecas y esa en específico le gustó la otra con la que estaba jugando era Victoria que es mi muñeca de la infancia y que obviamente no se la voy a dar a nadie pero la Lucy de ese entonces yo ya estaba rota no? no le abrían bien los ojitos ay que linda que se ve bueno pero primero le voy a contar la historia y dije bueno te la regalo le pedí permiso a mi mamá me dijo que si y tal pum 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 pam se la regale después esa nena falleció por los problemas que tenía no? y siempre me pregunté si realmente fue feliz jugando con mi muñeca porque espero que haya sido feliz jugando con mi muñeca así yo no me sentiría tan como decirlo como que mi muñeca valió la pena regalárselo no? y entonces dije quiero volver a tener esa muñeca pero obviamente yo no la puedo recuperar como la puedo buscar cuando ya era más grande no? osea en el 2017 que la compré esta y chicos ustedes pueden creer que después de 10 años esta muñeca se sigue fabricando? osea WTF? entré al mercado libre y había un montón de vendedores que las vendían y obviamente tiene algunas diferencias con la versión del 2008 por ejemplo la ropa es igual la carita es la misma pero esta es como más gordita más de bota todo el cuerpo es igual todo exactamente igual las mamaderas son distintas el chupete es distinto de hecho este es el chupete de la vieja ahora que ahora que vi el chupete que está todo viejo esto este es el de la vieja las mamaderas eran distintas también y los peluches porque trae un osito de peluche que se lo pones en el pecho para que se duerma y bueno esa es la historia de Lucía creo que en su opening en su unboxing en mi canal está la comparación entre la vieja y la nueva después si puedo algún día les muestro la foto de la vieja y de la nena esta que falleció que sale en la foto conmigo y con mis dos muñecas y bueno espero que sea feliz en donde están acá tenemos a Lucía miren que linda ay me encanta chicos es muy tierna y bueno ya es la última bebé así que vamos a concluir con este vídeo vamos a poner a todos los cuatrillizos acá si les gustó este vídeo no olviden seguirme en mi canal dejarme un comentario y decirme si quieren que siga haciendo más vídeos aunque sea por IGTV ay que lindo se ven todos juntitos yo quisiera seguir haciendo vídeos no se si voy a poner por la universidad pero yo quiero y eso es todo bye bye no 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 no